Y quien también acudió a la sede del instituto fue Manuel Cloutier Carrillo, que acompañado por su esposa y también sus hijos, entregó la solicitud de su registro como candidato independiente. Acompañó su solicitud con una petición para que los consejeros, quienes son Lorenzo Córdoba, Barco, Baños y Benito Nassif, pues no participen en la sesión de aprobación de registro. Sin embargo, el consejero presidente rechazó su solicitud, esto como ya lo venían diciendo, y argumenta que el COFIPE solo permite recibir solicitudes de partidos políticos, esto pese a ello, pues Cloutier aclaró que no regresará al Partido Acción Nacional, a pesar de la invitación de Rogelio Carvajal, representante de su partido ante el IFE, y que hará campaña aunque le nieguen el registro. Y sin registro, pues no sé cómo es que espera estar en las urnas y tampoco, pues mucho menos en las boletas. Habrá que hacer, hay un cabildeo por parte de Manuel Cloutier para ver si puede, si quiere estar en las boletas para que la gente pueda votar por él y de esta manera hacer campaña, porque si hace campaña y no está en las boletas, pues no llegaría a ningún lado.